Convenios como el GAM 2020 Air, que desarrolla tecnología aeroespacial directamente usada por la empresa militar israelí IAI, supone que la UPM tenga las manos manchadas de sangre por las bombas que ayer cayeron sobre las tiendas de campaña en el oeste de Rafah. Estas masacres permiten que la empresa IAI ponga en sus armas la etiqueta testada en combate. Denunciamos a la Universidad Politécnica de Madrid por su participación en el desarrollo de tecnologías que el régimen israelí utiliza para perpetrar el genocidio. El proyecto ERA, que desarrolla infraestructura militar israelí, o el proyecto FASET, del que es beneficiario la empresa cómplice del genocidio Airbus. Mientras la Politécnica se sigue beneficiando de esos convenios, todas las universidades de Gaza han sido destruidas. Los acuerdos universitarios aportan mano de obra a la industria israelí y desarrollan tecnología que se emplea en la colonización, apartheid y exterminio del pueblo palestino. Siguiendo la estela de las universidades de Jaén, Granada y Barcelona, que ya han roto sus convenios, urge que las universidades madrileñas se sienten ya a negociar. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre!